... Nuevo encontronazo entre el Partido Popular y Partido Socialista. Los populares consideran que Emiliano García Page está atentando contra Castilla-La Mancha, contra la región y además afirman o consideran que se mantiene en el cargo gracias al sustento de Podemos. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, Francisco Cañizares, ha asegurado que Emiliano García Page no tiene interés en Castilla-La Mancha y lo único que le preocupa es mantener el sillón. Duras palabras en relación con la entrevista que publica El Mundo y en la que el presidente aborda asuntos de interés nacional, como la crisis catalana, olvidando que la región aumenta su deuda al 0,72% y mientras cae su crecimiento a los 2,5%, es decir, 6 puntos por debajo de la media nacional, según critica Cañizares. En Castilla-La Mancha no tiene un partido socialista que gobierne ni un partido como Podemos que haga que las cosas se muevan. Tenemos, pues por desgracia, lo que podemos leer hoy en la entrevista que concede el presidente de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha en El Mundo. Un señor que cuando le preguntan que después de haber perdido las elecciones que cuál era su objetivo, dice, no, es que mi objetivo político era ser presidente. En este sentido ha criticado la hipocresía de Emiliano García Page que niega en la citada entrevista que su pacto con Podemos sea un pacto de gobierno y se ha preguntado qué hacen entonces sentados en el Consejo de Gobierno un vicepresidente y una consejera del partido de la formación morada. Y así ha vuelto a cuestionarse si Page se presentará con Podemos para mantenerse en el cargo. Y es que según ha manifestado el presidente se ha olvidado de pagar a los agricultores los 500 millones de euros que les debe, entre otras problemáticas. Es una persona absolutamente que hace de la hipocresía su forma de moverse en política. Pues qué le va a importar, qué le va a importar, pues los agricultores que se le deban 500 millones de euros, la plaga de conejos, la situación que vive en la Universidad de Castilla-La Mancha con la incertidumbre que le ha generado, pues no le importa absolutamente nada. Cañizares considera que el presidente no tiene criterio y que poco le deben importar el desempleo, el crecimiento económico, la situación de los servicios públicos, el déficit o la situación de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y todo esto a un año de las elecciones. Tiene una situación nefasta para el crecimiento económico y la creación de empleo que se llama un gobierno de Page y de Podemos y que la única situación que vemos con esperanza es que por lo menos queda algo más de un año para que esto finalice. Lo malo es que este año que nos queda por delante, que es un año en el que el resto de comunidades autónomas están haciendo su trabajo y crecen igual que la media o crecen por encima de la media y tienen menos déficit que nosotros y tienen menos deuda que nosotros, pues el resto de comunidades autónomas nos están ganando la partida por todos lados.